en este vídeo te voy a enseñar cómo hacer un calendario de tus asignaturas si estudias en la universidad si estudias cada cuatro meses cuatrimestral o semestral no importa la cantidad de materia que tengas te voy a enseñar a hacer un calendario con todas tus asignaturas comencemos estamos en nuestro calendario y vamos a iniciar las clases el día 10 o este mismo día martes imaginemos que tengamos cinco materias con un solo ejemplo pueden hacer todos porque este es igual para todos te voy a enseñar de una forma para que puedas ver cómo se hace lo primero es saber el horario que tiene tus asignaturas imaginemos que tu clase es de 8 o de 7 de 7 9 son tres horas de clase pero cómo vamos a poner que este evento suceda durante el tiempo que va a ser el cuatrimestre vamos a hacerlo por cuatrimestre vamos a coger cuatro meses entonces le vamos a dar recordar donde dice más opciones para poder hacer el evento que se repita durante toda la semana porque las clases son semanales y se repita durante cuatro meses entonces vamos a dar a más recordar siempre poner el nombre imaginemos que esta asignatura se llama matemática entonces luego que tenemos nuestro calendario le damos donde dice no se repite y aquí en personalizar es que vamos a hacer la magia porque los otros no nos ayudan a hacer eso sino personalizar entonces aquí tenemos que entender cómo funcionan las materias y es cada dos semanas cada una semana vamos a poner que esta materia es cada una semana se va a repetir ese suceso matemáticas durante una semana cada semana cada martes esa clase va a ser de 7 a 9 entonces recordar aquí marcar el día que se va a repetir ese suceso siempre tienen que tener en cuenta el día que se va a repetir el suceso si se va a repetir dos veces a la semana matemáticas se repite dos veces entonces imaginemos que se repite martes y jueves o se repite una sola vez a la semana vamos a dejarlo dos veces en caso de que se repite una sola vez le dan clic y lo quitan entonces vamos a poner donde dice él entonces él nos va a seleccionar un periodo de cuatro meses entonces tenemos que tener en cuenta cuando se acaba ese periodo imaginemos que ese periodo se acabe el día 26 de abril nos expliqueamos el 26 de abril y le damos a listo luego que tenemos esto en listo le vamos a dar a guardar y ese evento como pueden ver aquí dice jueves martes no se repite no se repite vamos a buscar un mes más lejos vamos a buscar marzo vamos a buscar un martes ven que todos los martes se repite ese mismo suceso y de esa manera van a ser todos los eventos que vayan relacionado a su clase de esa sencilla manera por eso decía que con un solo ejemplo pueden entender cómo se hace más asignatura entonces usted va a seleccionar otra materia que se da otro día pero está las dan a las dos de la tarde lo voy a hacer un poco más rápido para que puedan ver ponemos el nombre podemos poner el nombre desde aquí sociales solo voy a hacer el ejemplo con dos pero de las cinco que le dije pero pueden hacer la cantidad de materias que necesiten entonces seleccionamos el nombre le damos la cantidad de horas que va a durar esa asignatura la asignatura va a durar dos horas de 2 a 4 entonces le damos a más opciones le damos aquí personalizar vemos la intensidad que se va a repetir si se va a repetir solamente los miércoles los miércoles y sábado ustedes seleccionan caso esta se repite una sola vez supongamos que se repite una sola vez le damos a él tenemos que tener en cuenta cuándo acaba el cuatrimestre cuando acaba el cuatrimestre entonces imaginemos que acabe el maestro el día 27 o el día 20 ustedes seleccionan el día que acabe le dan y listo y luego se seleccionan aquí que todo está bien ese cada semana cada miércoles hasta 27 de abril le dan a guardar y listo entonces todos los miércoles esta asignatura se va a repetir esa es matemática que se repite los jueves entonces de esa manera pueden hacer que sus asignaturas hacer un calendario de sus asignaturas de la universidad es cuanto hasta la próxima